Los comerciales están pasados de moda, la gente quiere música, si pudiera cambiar el destino lo haría cangrejín, pero en el fondo soy un artista, me debo a la gente, ¿pensamos igual o no? Los gases de las hamburguesas se te fueron a la cabeza, toma la máscara de gas de calamardo y vuelve al trabajo de inmediato. Sabía que entendería, gracias por el inicio, me voy de aquí. Un minuto más tarde. ¡Cos se recuerdan! ¡Seke, Rufus, Jeep, Billy Bob, Billy Jim, Billy Billy Boobilly, Banana Fanta, Poe Filly, Tug, Enos, Fabio, Fletcher McGee, Rainchild, Zeke, Kino, 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 Kino. Gracias por ver el video.